¿Qué es la antropología? Jesús decía que hay que amar al otro como a ti mismo. Pero acabamos de decir que a sí mismo uno no debe amarse, uno debe darse, y darse es amar. Y uno se enriquece personalmente, uno se hace persona en la medida en que se da. Entonces, yo debo amar al otro, pero debo amar al otro, no como a mí mismo, si yo a mí mismo no me puedo amar. Un momento es que no nos hemos entendido. Ahora, las palabras se ponen peligrosas y como es el final, yo espero que aguantemos un momento más. Digo que la persona se logra dándose. Amar es darse. Por tanto, en la medida en que amas, te haces persona. Y en la medida en que no amas, te despersonalizas. Pero, amar, ¿qué es amar? Ah, pues, darse. ¿Y darse cómo? ¿Quién decide la forma de darse? Supongamos que ahora la persona, que siempre, por tanto, un diálogo, el individuo es monólogo, la persona es diálogo, el individuo es retorno al principio, la persona es ida hacia el final, el individuo es pobreza, la persona es riqueza, el individuo es egocéntrico, la persona es altruista, el individuo siempre se aísla de los demás, la persona tiende la mano a los demás, el individuo es el retorno al animal, que es individuo, la persona es la ida hacia Dios, que es la única persona no individuo. Después de dicho todo esto, vamos a poner ahora lo que queremos explicarnos con la expresión que tenemos aquí. Así que, yo me enriquezco, yo me hago persona en la medida en que me doy a los demás. Y esto se llama amar. Pues ya está, me doy, me doy. Ven acá y te me doy. Y tú dices, oye, yo no te quiero. Ah, ¿y ahora quién decide? Claro, vamos a ver, este, de momento es este la persona, este, el que quiere serlo, pero la persona es, como vimos el otro día, un yo caminando al yo, ¿no? Yo digo, yo no soy yo, y quiero ser yo. ¿Y cómo me hago yo? Dándome, pues ven acá que te me dé. Y el otro dice, eso no me interesa. Pues ya me han matado, ya no, como no me puedo dar, porque no tengo en quién, no me puedo lograr. Lo cual quiere decir que cualquier vecino me puede matar. Con que no se deje que me le dé, me ha matado. Con lo cual, pues creo que es una dimensión terrible del hombre, ¿verdad? ¡Qué curioso! O sea que un hombre rodeado de gente que no quiere nada de él, es un hombre muerto, evidentemente, y es hora de que lo sepamos. Sí, sí. El hombre que no tiene nada que dar, o el que no tiene a quién dar, está apañado. Jamás será el que debe ser. Por tanto, el hombre se puede matar a sí mismo, no teniendo nada que dar, o puede ser matado por el otro, que no quiere recibir nada de él. No parece, por tanto, tan sencillo. Este es el número dos, este quiere ser persona, y ha dicho, le ha dicho a este, mira, yo quiero ser persona, y por tanto, te quiero dar, y te me quiero dar, que es más grande. No solamente te quiero dar el magnetofón que tengo, te me quiero dar, mi ilusión, mi alegría, mi tiempo, pensemos en el amor de amistad o de matrimonio. Te necesito, es que yo sin ti no puedo vivir, estamos en lo mismo. Bueno, entonces, bien, como yo me quiero realizar, y para realizarme he de darme, ven acá que te me dé. Y este dice, pues a mí no me interesa. Y decidimos, entonces, hacemos la pregunta, entonces, ¿cómo se logra la persona? Dándose, pero dándose, ¿cómo? Como el otro quiere recibirme. Si no, no me doy, si no, me lo como. Piénsenlo, ¿verdad? Ven acá que yo te me dé. Y el otro dice, no, que no quiero, que no quiero. Y yo digo, pues aguántate que te me doy. ¿Qué he hecho yo? No, pero sí se ve perfectamente. He hecho un acto de egoísmo. Claro, soy individuo, lo he fastidiado. Entonces, fíjate cómo es el darse, que sólo el que me recibe puede decidir si me recibe, y él es el que me dice cómo me le tengo que dar. Claro. Es curioso, ¿verdad? Naturalmente. Como el otro es persona, ahí está todo el secreto. Si el otro fuera atrás, esto lo vio Freud, la relación más profunda que se puede dar en lo creado que conozcamos es la relación de sujeto con sujeto. Cuando el hombre se relaciona con una estrella, es sujeto con objeto. La estrella no es persona. No hay problema. Yo me puedo dar a la estrella que me reciba, o no, más menos. Cuando hay un garbanzo, yo me doy al garbanzo, bueno, no hay problema, ¿ves? La relación de sujeto con objeto se da siempre en el exterior. Un animal, un garbanzo, una estrella, son sujeto con objeto. Puede haber una alegría cuando yo me doy a un animal en el sentido de que le acaricio, le hago feliz, sí, siento una felicidad. Pero la felicidad estalla total cuando la relación es de sujeto con sujeto entre dos personas. Ahí está la felicidad. Y de hecho es así. La máxima felicidad son dos personas. Una buena amistad, un buen matrimonio, un buen amor profundo. Esa es la realidad del hombre. Justamente por esto. Bueno, entonces, sigamos a Freud y veremos cómo cuando se habla de persona en singular, se debe hablar en singular para que nos entendamos, pero nunca se puede olvidar el otro sujeto. Si yo me diera esta mesa, puedo decir, pues ven acá, mesa, que yo te me dé y así me logro. Muy bien. No habría problema. Yo me doy a la mesa y listos. Claro. Lo cual no sé lo que significa, pero es igual, se entiende, ¿verdad? La mesa, como es objeto, ahí está. Ahora, en cambio, cuando yo llamo a una persona o a mil personas, ¿cuántas personas? Dependen de cada uno de nosotros. O a mil personas y me las pongo alrededor, no tanto como esclavos, no, pon tu mujer, tus hijos, por ejemplo, tus amigos, me los pongo alrededor y digo, bueno, yo con esas personas, este es mi ambiente, mi circunstancia. Si quiero lograrme, he de darme a ellas. Muy bien, pues ya está. Ven, nene, aguántame una hora. No, darme no es que yo decido cómo y cuándo son ellos. Por tanto, la otra persona que aquí delante está, estaría en plan de individuo, la tengo aquí y yo he de ver su necesidad y por tanto, fíjense cómo el amor se diversifica por el objeto que es persona y no por el sujeto. El que ama será al amado, pero en la medida del amado, no del amante porque si no, estamos en egoísmo. Si yo decido, si yo decido cuándo y cómo estoy aquí, yo soy el centro. Ahora, si yo al darme hago que el otro decida, ahora estoy aquí, yo soy descentrado, las flechas para afuera. Cuidado que el amor se llama en nivel de individuo, está muy mal llamado, esto no es jamás amor, esto es egoísmo. lo que pasa es que a veces llamamos amor al egoísmo. El amor está solamente en la dimensión y en la altura de la persona. Bueno, pues dicho esto, este señor quiere ser persona y dice, ha descubierto que la única forma es darse. Muy bien. Y si no tiene a quien darse, no se puede lograr. Bien. Y convoca a quien le pueda recibir. Muy bien. Está bien que esté convocado, pero ahora, este convocado te dirá cómo te le vas a dar. Es la circunstancia que has de traducir. Fíjate, tú tienes delante un hijo al cual te das, te logras, te vas logrando en tu hijo. Este hijo hoy te presenta una cara rara, es por ejemplo un gamberrete. Y al final has decidido que después de tantas semanas de paciencia, hoy se trata de ponerle un castigo muy serio o darle una bofetada bien dada. Si el niño necesita la bofetada, dártele significa pegarle la bofetada. Si no, si dices, no, pero con pobre hijo mío, ¿cómo le voy a pegar? Ahora eres egoísta. Como te duele pegarle, no le pegas. Según la necesidad del niño. Ahora el niño necesita un beso y que te aguantes tú todos los nervios. Le vas a dar, él decide. Si no, lo te logra. Si dices, como yo estoy de mal humor, hoy le pego. Eres el número uno. Eres individuo. Como estoy de buen humor, hoy le perdono. Eres individuo. El niño decide. El niño necesita hoy, reprimenda, se lo has de dar. Este es amor y así te logras. Hoy necesita que le perdones. Él decide. Se lo has de dar y así te haces persona. Por tanto, noten bien como la expresión que hemos citado de Cristo es perfecta. Ama al otro igual que te amas a ti. Porque ahora tú te pones delante del otro y pasa igual. El otro te dice, yo quiero ser persona y tú dirás, muy bien, pues convivimos y nuestra convivencia decidirá en cada momento como yo te me doy y como tú te me das. Claro. Así que tenemos una cosa descubierta. La persona es la sublimación del individuo y es el movimiento hacia el exterior, hacia afuera, las flechas hacia afuera del hombre o de la persona, claro, que se está haciendo y que se logra en la medida en que se da a los demás. Cuanto más te das, más persona eres. Y darse es darse, no dar cualquier cosa sino lo que uno es. Y este darse se abre al exterior de tal manera que uno se enriquece en la medida en que se da, pero en la medida en que se da según la necesidad del otro. Por tanto, el otro, el otro, es el que decide cómo yo me logro. He aquí la circunstancia. Si no la circunstancia la decido yo y volvemos a estar a nivel de individuo. Por esto es tan delicado que aquellas personas que dedicaran su vida a satisfacer sus necesidades siempre desde su punto de vista. Esto lo hago porque me gusta. Esto me interesa y lo hago. Esto va bien. Esta persona se está convirtiendo en un animal. Va hacia atrás, va hacia el individuo. Se empobrece lastimosamente. Y en cambio la persona que abre sus entrañas y se da totalmente, se da incansablemente, esta persona procede, camina hacia su logro propio. Por tanto, todo aquello que damos es nuestra riqueza. Y todo aquello que tenemos dentro es lo que nos falta para ser de verdad. Puesto que cuanto más damos, más personas somos. De aquí se deduce, espero que retengamos estas dos ideas. Individuo es un núcleo inicial que se hace desde fuera para adentro, comiendo. Persona es un núcleo que hace su realización a través de las cosas que da y al darse a sí mismo decidiendo el otro cada vez lo que necesita de mí. Una vez que tenemos lo que es individuo y persona sale a relucir la palabra libertad.